noticia de última hora mis cuervis lamentablemente les comunico que ha fallecido la reina isabel de inglaterra en breve se harán los preparativos para la coronación del nuevo rey en paz descanse la reina isabel la reina más longeva que ha tenido inglaterra por otro lado tenemos en el mañanero un informe sobre el caso y avances de debani escobar no dejen de escuchar está interesante gracias como aquí lo explicamos en alguna ocasión la fiscalía de nuevo león mantiene las investigaciones e imputaciones por delitos de obstrucción de la justicia en este caso fundamentalmente por hechos que pudieron haber sido derivados del motel castilla en ese sentido se realizaron durante agosto y el pasado 6 de septiembre dos órdenes de cateo donde se pudieron asegurar diversos equipos celulares memorias de almacenamiento y demás equipo tecnológico que tiene que ver con el motel castilla y posibles eventos que pudieron haber derivado de estos hechos comentar que esto seguirá por parte de la fiscalía pero se tiene previsto para esta semana siguiente nos informa el secretario de gobernación adan augusto lópez hernández en comunicación con el fiscal general de la república que se tiene prevista ya la atracción de la fiscalía general de la república para el caso de evani sobre todo para todo lo que tiene que ver ya con ubicar y detener a los a los quienes pudieran haber estado involucrados en el feminicidio que arrojó precisamente la autopsia practicada por peritos forenses por último comentar que se sigue dando seguimiento seguimiento Gracias por ver el video.